... ¿Tu familia se comunicó rápidamente con vos para ver cómo estaba? Enseguida, claro, tal cual, para ver si estaba bien, porque yo casualmente trabajo en una fábrica de plástico y no estaba muy al tanto porque estoy dentro de los galpones y casualmente me entero por una llamada de mi mujer. Y ahí te asomaste y viste el humo. Claro, o sea, automáticamente salgo afuera y me llamó mucho la atención la cantidad de humo que había. 4 y media, 5 de la tarde, nos avisa Bomberio de Defensa Civil de Berizzo y ahí, bueno, justo horario escolar, ¿no? El horario clave de la salida, de entrada al colegio. Así que, bueno, hubo que hacer rápido todas las actuaciones. En la calle se los corta rápidamente para... Se generó un poco de caos, pero bueno, producto justo de la salida del secundario, primario y de algunos lugares laborales, ¿no? La incertidumbre por el fuego y el humo. Siempre, siempre hay incertidumbre por eso, pero bueno, gracias a Dios siempre hacen un buen trabajo. No, 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 no. Había un, pero fuego, era mal, era impresionante. Eh, nos sorprendió todo, porque en momentos, viste, nos sorprendió a todos y nos asustamos, obvio, ¿no? Obviamente era desesperante eso. Así que no sé... ¿Qué pasó por tu cabeza? Digo, acá volamos todos, la verdad. Y acá volamos todos y es YPF esto. Acá hay caños de todo tipo, ¿viste? Una desesperación más por las criaturas, por nosotros, los chicos no saben qué hacer. La gente acá también no sé qué habrá pasado, ¿viste? Esa es... Porque es petróleo, todo lo que vos quieras. Y el fuego, ¿cómo se hace? Solo había humo, pero terrible, ¿no? ¿A vos dónde te agarró? ¿Dónde lo viste? Sí, vivo de cerca. Sí, sí. Sí, solo humo y... Después ruido de ambulancia, nada más. Pensé que podía ser algo grave. Mirá, esta viagra llega el humo negro. Es impresionante la llamarada, el humo, mirá. Fue medio preocupante porque digo, o sea, llega a explotar YPF, explotamos todo. Y aparte estábamos cerquita. O sea, yo de hecho, en mi trabajo vi todo el humo, todo el movimiento. Pero bueno, sé que fue acá cerca, pero por lo menos se vio todo. Mi mujer, o sea, justamente que está en casa, me ha mostrado imágenes, me ha mostrado fotos y videos. Y obvio de persona, digamos, de lo sucedido, digamos, ¿no? Sí, obvio, me va a dar temor. Es un YPF, hay una... Esto, imaginate que en toda la redonda esta nos volamos todos. Porque si no hay un cuidado así, volamos todos. Yo creo que hay que tener un poquito más de precaución, ¿no?, para estas cosas. Porque hay muchos vecinos que están cerca, ¿me entendés? Muchos barrios chiquitos. Así que bueno, nada, nos asustamos un montón, ¿viste? Bueno, ahora vemos que está un poquito más controlable. ¡Uy, Jesús! Ahí explotó algo de vuelta. Ahí salió otra, le llamaste. Nos comunicamos a ida con Ensenada, que ellos estaban trabajando con bomberos, Brillo, Ensenada y Prefectura, y lo que nos solicitaron a nosotros del área de seguridad y seguridad vial es cortar los accesos para que haya un libre tránsito por la calle 60 de Río de Janeiro. Así que desplazamos todos los vecinos que ingresaban a la ciudad de Berizo por la calle 8 y 66. Esa es la función nuestra. Y después, bueno, ellos están trabajando Defensa Civil, Bomberos, de Berizo, Ensenada y Prefectura, ¿no? No fue nadie evacuado. Rápidamente se hizo el corte. Es junto policía, con seguridad vial, apoyado por las cámaras, hasta que se cortaron todas las calles que salen a la 60 y a la Río de Janeiro. Esa es la parte nuestra, digamos. Y ahora mantener hasta que nos informe el CAFAT y el director de Defensa Civil y de Bomberos, que nos informe a ver hasta qué momento el corte, ¿no? ¿No? Gracias.